La victoria es nuestra. Xochitl va con todo el corazón. Fuerte como tú y mereces más. Son solo algunas de las frases o eslogan que Xochitl Galvez ha utilizado en su camino hacia las elecciones presidenciales de México en 2024. En Político MX recordamos cuántas veces las ha usado y cuándo las ha cambiado. 2023 fue el año en el que Galvez surgió como una alternativa que representaría a la oposición. Y durante la elección del coordinador del Frente Amplio por México, los eslogans que acompañaron a la entonces senadora fueron Xochitl va y la victoria es nuestra. Tras su designación como coordinadora de la alianza PRI-PAN-PRD, naturalmente su eslogan también cambió. Con todo el corazón sería la frase con la que recorrería el país. Incluso en su informe como senadora en el Monumento a la Revolución la pronunció varias veces. ¡Con todo el corazón! ¡Con todo el corazón! Hasta entonces, todo parece indicar que con todo el corazón la acompañaría en su pre-campaña. Sin embargo, no sucedió así. Y dale con eso. Ya que en su primer spot de televisión presentó un nuevo eslogan, Fuerte Como Tú. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y sí, Xochitl Galvez cambia tanto de eslogan como tu ex de pareja. Y en la misma pre-campaña lo volvió a hacer. ¡No sucedió, güey! Y estrenó una nueva frase, Mereces Más. Hay varios escenarios por los que un político decide cambiar de eslogan. Uno puede ser porque el candidato quiere replantear la campaña, o porque se da cuenta que el eslogan no lo representa. ¿Tú por qué crees que lo ha hecho? Mereces Más. Mereces Más. Mereces Más. Mereces Más. Mereces Más. Mereces Más.